Vamos a ganarles algo, algo que apenas la semana pasada acaba de salir al aire Es un corrido de un nuevo rebelde 100% Se llama Llegué, Miré y Conquisté De Chapo Guzmán Estoy cero en la lista de aquellos serenchivos que tienen guardados En lo de menos ahorita de eso yo no tengo que estar preocupado Ya tienen tiempo queriendo atraparme y cuando lo hicieron yo logré fugarme Solo una vez pues y doblarme del penal como en Puente Grande Es mucho lo que he logrado, hoy sigo en la cima revisando el plano Yo no le temo a la altura, me encuentro en mi puesto y el trono en mi mano Cuento con gente de alta prioridad, el apoyo me brinda de ese brigar Y otra vez habrán tenido más que conmigo pueden contar Muchos se han preguntado que todo es posible que un mexicano Haya burlado a los gringos según se dice ser muy historiado ¿Cómo es que a un chingarrito por el mundo se ha conocido? Sigan haciéndose las preguntas, solo sepan que se iría activo Cuando yo llegué a la tierra nunca imaginé ser alguien en la vida Ir hacia mi alrededor para ver cómo obtendría lo que quería Llegué, miré y conquisté, el negocio bien lo dominé No fue fácil eso yo lo sé, pero con el tiempo lo logré Los años están volando y los golpes más duros los sigo aguantando Si es que ya no me conocen saben que no hay nadie que a mí me ha parado Mi nombre recordarán y mis acciones platicarán Y mientras que me encuentre vivo seré Joaquín el Chapo Guzmán